Estoy en las instalaciones de investigación, específicamente en la sala de control. Yo aún no termino de entender qué pasa, pero envío este mensaje para comunicar a las demás asociaciones. No hay nadie y no he sido capaz de comunicarme con alguien. Esta grabación es mi último recurso. Si alguien me escucha, por favor, no sé qué hacer. Creo que... ... 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